Bienvenida y bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Oigan, pues avances de los eventos para el mes de octubre, que ya lo iniciamos, y bueno, llega con todo. Les comparto algo que me emociona muchísimo. Este año la empresa, las funerarias Galloso, se unen al evento de la Ola de Luz y se unen al movimiento de concientización sobre este duelo. En redes sociales les voy a estar compartiendo cuáles son las agencias de Galloso que este año se pintarán de rosa y azul el día 15 de octubre. También te comparto que tenemos coordinadoras de duelo respetado en algunos lugares de la mano con otras agrupaciones que están haciendo ya todo lo posible para la Ola de Luz. Comenzamos obviamente Guadalajara, 21 de octubre, Puerto Vallarta, 15 de octubre, Lagos de Moreno, 14 de octubre. Recuerden que ahí es el evento de apertura y de la instauración del Código Mariposa en el Hospital Regional. Quienes van a asistir, es importante que reserven su lugar en el hotel. ¿Por qué? Para podernos quedar a dormir ahí. Recuerden que no es recomendable viajar por la noche en la carretera. Por lo tanto, como el evento va a terminar después de las 8 de la noche, hay que quedarnos a pernoctar en esta ciudad. También vamos a tener eventos, por supuesto, en los diferentes hospitales que ya tienen instaurados el Código Mariposa aquí en Jalisco y en muchos municipios del estado porque, nuevamente insisto, aquí ya es estatal el día del duelo gestacional perinatal y de la primera infancia. Fuera de Jalisco, ¿qué estados nos van a acompañar? Bueno, tenemos Culiacán, tenemos San Luis Potosí, Durango, Veracruz, Querétaro, Coahuila, probablemente Monterrey, no tenemos confirmado aún al 100. Veracruz de la mano de Fundación Carime. Y en el extranjero tenemos, bueno, en Perú, de la mano de las alumnas y egresadas del diplomado. Tenemos también un colectivo ahí que va a estar trabajando junto con Círculo de Duelo Perú, junto con mi querida Gina Casquero, que estará como parte del equipo de enfermería, también haciendo su parte. También tenemos en Paraguay de la mano con Patricia Coronel, desde Semillas del Corazón, y en Argentina con Rocío Troncoso, quienes estarán también haciendo eventos. Y, bueno, por aquí estaremos compartiendo en redes, por eso es muy importante que te suscribas, que le des like, que actives notificaciones para que te llegue la información, porque luego me dicen, Geo, es que no me dijiste. Créanme que es muy complicado estar mandando mensajes personalizados y seguramente se me va a olvidar avisarte. Entonces, por favor, es importante que coordines tu agenda, que veas qué eventos habrá en tu ciudad para que puedas participar. Si tendremos un evento online, ténganme paciencia. Créanme que traemos una carga de trabajo bastante alta y no me gusta quedar mal, ya lo saben. Entonces, denme oportunidad. Si habrá un evento en línea, estamos trabajando con el equipo de coordinación base para poder tener esta actividad para quienes no pueden acompañarnos por diferentes razones en las diferentes actividades que tendremos. Y bueno, pues aprovecho también para decirte que si el día 15 de octubre tú quieres portar tu listón rosa y azul, quieres decorar tu casa con iluminación rosa y azul, sería también un gesto muy lindo porque necesitamos que todavía se sigan visibilizando estos procesos de duelo. Hemos avanzado mucho, pero no bajemos la guardia. Aún queda trabajo por hacer y necesitamos que cada vez sean más conscientes de este proceso. Así es que, por lo pronto, estas ciudades son las que estoy enterada que vamos a tener los diferentes eventos de la mano de coordinadoras de egresadas del diplomado, alumnas del diplomado o colaboradores que trabajamos directamente de la mano con duelo respetado. Oigan, hoy estamos de manteles largos. Nos acompaña nuevamente mi queridísima Fer Holguín, Fernando Holguín, una gran amiga, compañera de camino, mamá, escritora y bueno, una mujer multifacética, pero que además también es una gran activista por la visualización de estos duelos y de estas maternidades. Bienvenida Fer, qué gusto volver a tenerte aquí. Gracias Geo, de verdad un honor que me hayas contemplado de nuevo, después de aquella primera aparición, en la primera temporada fue la del arco iris, ¿verdad? En la primera temporada Fer nos hablaba del arco iris. Si no has escuchado ese episodio, ve y escúchalo, porque no es lo que siempre queremos o tenemos contemplado cuando nos dicen, es que tengo otro arco iris, tengo un arco iris. Fer ahí nos da una perspectiva bastante interesante sobre qué es tener un arco iris, a qué se refiere y no tiene nada que ver a un embarazo. Entonces vete a la primera temporada con Fer Holguín y ahí te va a aparecer ese episodio. Y hoy nos habla de este tema que además ha sido muy solicitado, Fer, porque tampoco se habla. O sea, de pronto creemos que cuando estamos en duelo somos tú, yo, nosotros, familia, pareja y tanta, ¿no? Pero hoy con un camino que tú has recorrido, que no ha sido fácil, que ha tenido tropezones, desaciertos, de todo como en botica diríamos por estos ojos, me encantaría que abordáramos ese tema que suele ser común pero que no se haga. ¿Qué pasa con el proceso de duelo, en este caso gestacional o perinatal o neonatal, cuando a un nado se suma la ruptura de pareja? ¿Se puede exacerbar el proceso de duelo con un tema de un problema que ya pudiera venirse gestando en la pareja? ¿Cómo es este asunto cuando estamos en medio de ese caos, en medio de que el mundo se derrumba y le sumamos otro proceso sumamente intenso como es la ruptura de pareja? Como decías ahorita, como decías ahorita, de que uno supondría de que, ok, nos centramos en este dolor y es lo único que estamos viviendo, pero no, la vida no es así de, no puedo decir sencilla, sino que no vamos de una cosa a la vez, se nos juntan, se nos juntan. O sea, la vida es un montón de cosas que nos bombardea a veces, que a veces podemos convivir bien, que a veces todo parece como que estás viviendo un episodio de la Rosa de Guadalupe constante. Y puedo decir con base en mi experiencia, y digo con base en mi experiencia porque yo estoy pasando ahorita por un proceso de divorcio. No fue exactamente cuando tuvimos la pérdida de los niños, pero, pero, en ese momento, sí teníamos muchos problemas de parejas antes, previos al embarazo y a la pérdida, y con el duelo, en mi caso, yo me puse en modo, pues sí, pasé por una depresión, ahorita te lo puedo decir, estuve muy deprimida, no me atendí definitivamente por mis creencias de no psicólogos, o para que quiero pastillas, o cuando en ese momento hubiera sido lo ideal que yo me fuera por ese lado. Pero me centré tanto que descuidé esa parte, y a la hora que ya tomo las riendas de nuevo de mi vida, que ya estoy lista para ir a caminar, todo lo demás era un desastre. Todo lo demás estaba patas para arriba, y ahora ya se me había ido de las manos un montón de cosas. Durante el tiempo, los 10 años que estuve yo en contacto con parejas, o papás o mamás que pasaban, vivían el duelo, me tocó ver varias rupturas de parejas. ¿Por qué? Porque ya había problemas antes, y el duelo no les ayudó. A lo mejor los ocultó por un momento, y sí, cuando estás en pareja, muchas veces el duelo te une, como pareja, papá, mamá, que somos los únicos que estamos viviendo ese mismo dolor, sí puede unir. Pero todo lo demás no se borra. Y a la hora de tomar las riendas de tu vida de nuevo, ya está, o sea, a veces ya no está salvable la relación. Está tan agrietada, y le pasas el dolor de muerte de hijos, y ya no se puede salvar esa relación. Aunque vayas con terapia de parejas, o retiros, o lo que sea en lo que tú creas que puede ayudar a salvar, muchas veces ya está tan fisurado que ya no tiene arreglo. Y ya lo más sano es separarse. Exactamente. ¿Y qué opciones en tu experiencia, aparte del acompañamiento, por supuesto, profesional, qué opciones crees que en medio de tanto dolor, Fer, podemos tener para vivir a la par estos dos duelos? Pensando, porque sí ha pasado, Fer, o sea, te estoy hablando que son muchas, y sobre todo ellas, ¿no? Porque con ellos no me toca tanto este acompañamiento, pero sí me ha tocado que incluso les están entregando las cenizas, y de ahí él dice, adiós. ¿Qué opciones en tu experiencia para manejar, para transitar esto tan duro, que podemos tener? Opciones, pues es el de irte al camino de terapia completamente, porque en ese momento tenemos tanto dolor que muchas veces nuestra opción es, pues ya ves que siempre uno dice, tú ve al psicólogo cuando estés preparado, pero en ese caso que ya estás viviendo, ya no sientes lo duro sino lo tupido, que es un dolor tras otro tras otro, pues ahí sería lo más adecuado, un acompañamiento psicológico sí o sí, incluso hasta psiquiátrico, si se da la... El caso. El caso, sí. Porque sí, muchas veces tratamos de evitar eso de que, ah, es que las pastillas no son buenas, o, ah, es que esto te puede empeorar, lo necesitas en el momento, acéptalo, acéptalo y se vale, porque ya con tanto acumulación de duelos, de sentimientos, de emociones, tanto, no se puede, creo que es peor eso. Y que son experiencias bien fuertes, que en ese momento, pues el mundo que conocías totalmente se está transformando. Completamente. Y en este proceso de readaptación, en este proceso de retomarte, ¿realmente crees que como sociedad brindamos apoyo, Fer? Sinceramente no. Sinceramente no. A lo mejor muchas personas tratamos de entender lo más posible, porque incluso uno, ya pasando por situaciones difíciles, al momento de ver la vida de otra persona, decimos, ay, pues deberías hacer esto, o te convendría mejor el otro, y muchas veces la persona se acerca a desahogarse, y no a que le des una retahila de consejos. Y no, por general, sí podemos tener un poquito de más sensibilidad, muchas personas que este tipo de situaciones, sí nos hacen más sensibles o más empáticos, pasar por situaciones muy duras, pero tenemos que esternos recordando y ser conscientes de, ok, esto a mí no me está pasando, está pidiéndome, a lo mejor escucha nada más, vamos a, o, y hacer el, ¿quieres que te dé un consejo? ¿Te gustaría esto? ¿Quieres que te escuche? Yo sé que no estamos acostumbrados a hacer ese tipo de preguntas, o decir, ¿sabes qué me estás pidiendo? ¿Quieres que te diga algo? ¿Quieres que nada más te acompañe? Y tenemos que empezar a practicar la empatía desde ese punto. No, no, porque pensamos que cuando alguien llega a contarnos sus problemas, sus situaciones, es para, te voy a dar el mejor de mis consejos. Claro, te lo voy a resolver. Ajá, sí, y no, la gente no necesita que le resolvamos la vida, pero sí que los acompañemos. Fer, en tu experiencia, ¿qué has pasado a ambos duelos? Tanto el enterrar a tus hijos, como el cerrar una relación de pareja. ¿Qué consideras que tienen en común, y qué consideras que tienen diferentes? Porque luego nos enfocamos a que solo un duelo duele, cuando creo que duelen de forma diferente, pero tú, ¿qué nos compartes? Pues son proyectos de vida que quedan truncados, porque aunque sea lo mejor para tu relación, era tu proyecto de vida, así como también cuando tú decides traer un hijo al mundo, es parte de tu proyecto de vida, porque quieres maternar o paternar a un bebé, y cuando se te corta así de tajo, pues claro que te quedas con eso trunco, y volverle a agarrar el sabor a la vida, cuando tú tenías tantos planes. Creo que es lo mismo con el matrimonio, aunque sepas que ya no daba para más, que la suya ya no era vida, que tenían demasiados problemas. El hecho de cerrar un capítulo tan importante, porque uno no se casa definitivamente para decir, ay, mañana me divorcio. Si te casas es por amor, y porque quieres pasar la vida con alguien. O sea, a lo mejor llegar a estar viejitos como papasitas, y el típico idealizado y romantizado final, que vas con tu viejito de la mano, no sé. Sí. Y aunque sepas que tienes problemas, es que pues, a lo mejor dejé los mejores años de mi vida ahí, y es difícil volver a, aunque sepas que no está bien la relación, es difícil volver a levantarte, porque uno pensaría que, pues tenía un problema, no le debe de doler. Entonces, ¿qué no se tienen en común? Nuevamente se asume que, que no duele porque, y lo justificamos. Y creo que lo diferente, es que en algún punto, los dos duelos se, se, se sanan. Pero yo creo que, que el de pareja sí lo superas, no es como el duelo de la muerte de un hijo, que, que se queda, el, dejito de dolor, o el, pellizco de dolor, con, con el duelo de pareja, sabes que algún día, sí vas a volver a amar, o es tu decisión, si no quieres volver a, a tener una, una pareja, pero creo que es muy diferente, al decir, con la pérdida de un hijo, con la muerte de un hijo, que ese dolor siempre va a estar ahí, de diferente intensidad, de diferente forma, manera de recordarlo tal vez, pero siempre va a hacer falta ese hijo, de alguna u otra manera. y en cambio con el, que hasta ahí tuvo que quedar, sí me dolió, porque fue una parte importante de mi vida, pero ahí sí la vida, de cualquier manera la vida continúa, pero es más fácil, sacar, o, es que sí, superar, ahí sí se supera, porque dices, ya pasé este trago, ya me siento listo, para volver a entrar en una relación, y con un hijo creo que nunca, ni nunca va a, a ocupar su lugar a alguien, y nunca vas a dejar de creer que esté ahí. Exacto. Exacto. Porque muchas veces, en, en la relación de pareja, dices, pues la verdad, por más que se extrañen esos buenos momentos, pues ya, o sea, no, no quiero que esté aquí, no quiero estar allá, ¿no? Por temas personales, porque sabes que, es lo más sano para ambos, sin embargo, con un hijo, siempre estará una historia diferente. Así es. Sí, así es. Mi Fer, ¿qué les dirías, a estas mamás, a estos papás, que quizá están iniciando su proceso, aunado a un tema, entre me separo, no me separo, nos dejamos, no nos dejamos, ¿qué les compartirías, en este momento, en que están tan vulnerables, que como pareja, la situación también está, tan delicada? Yo les compartiría, es que, es complejo, es complejo, porque, si bien, siempre van a ser los papás, de ese bebé, siempre van a ser los papás, de ese bebé, y, y si ya tienen hijos, también de los hijos, que, que, que estén vivos, entonces, que, que, estén conscientes, de que, si ven que, que ya la relación, no da, que tengan presente, que, que los hijos, siempre van a ser los hijos, y que siempre va a haber un lazo, aunque esté el hijo presente, no siempre van a tener ese lazo, entonces, que, que se la lleven, calmada, que traten de quedar, como, amigos, que, es lo más sano, un divorcio, no quiere decir, que vas a sacar a alguien, a patadas de tu vida, a lo mejor, no lo quieres como pareja, pero pueden ser muy buenos amigos, que traten de, de analizar bien, primero que nada, analizar bien, porque si el, el duelo te hace, te hace, te saca lo mejor, a Flora lo mejor, y lo más bonito de nosotros, ¿no? Sí. Entonces, que, que, que vean terapia de pareja, que, que si, que si de plano, y si de plano ya no da, da para más, que queden en los mejores términos, porque los hijos, este no, no son para siempre, siempre va a haber ese lazo, siempre va a haber con ese, con, con esa persona, tuviste algo, algo tan increíble, que o sea, que fue la unión de ustedes dos, que, vale la pena que queden como, como amigos. En los mejores términos, ya bastante dolor tienen, ya bastante fuerte ha sido la experiencia, ¿no? Como no ponerle más, sería eso. Exactamente. No agregarle más, así es. Ay, mi Fer, que, que impresión en estos tres años, todo el camino recorrido, los cambios, cosas que, que quizá nunca uno se imagina, por supuesto, vivir, porque creo que si la vida viniera con un libreto, pues sería bastante aburrida, porque, no sabríamos qué va a pasar. Aunque hay cosas que sí deberían de ponerle la música de Tintitín, para saber que viene algo muy pesado. Que avisen, que avisen con anticipación. Que ahorita agarre tan, tan, ay, pero, pero sí, o sea, la vida, la vida es bonita con todas sus fregaderas, la vida es bonita. Sí, sí. Solo que a veces es, pues es difícil, pero pues, ¿para quién la vida es fácil, no? Tal cual, tal cual, esto es la vida, y lo importante es poder tomar esos fragmentos de nuestra alma rota y reconstruirnos. Mi mujer, te agradezco muchísimo que nos compartas. Sabemos que no son situaciones sencillas, y sin embargo, el que otras personas que pudieran estar en una situación similar te escuchen, creo que siempre nos da ese rayito de esperanza, de saber que en algún punto, el sol vuelve a salir, que si nos levantamos. Sí, sí, siempre, a lo mejor no porque estés esperando que alguien te dé cómo resolver tu vida, sino que, es una señal de que todo va a estar bien de alguna manera, porque al final lo bueno pasa, lo malo pasa, y uno termina en pie. En el momento se ve difícil, pero saber que, que personas sobrevivieron por lo que tú estás pasando, dices, en la corre, sí se puede, sí se puede. Exacto, eso es también muy esperanzador, ¿no? El saber que no sé cuánto me va a llevar, pero que si hay la posibilidad de que en algún momento me levante, también nos llena de esa esperanza, que en esos momentos en que estamos con el peso del mundo encima, nos cuesta reconocerlo, pero que también nos da precisamente esta opción de que, por mucho que tarde, pero en algún punto puede abrirse este espacio. Claro que sí. Claro que sí. Mi Fer, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu compartir, el que abrieras tu corazón en este tema, que quizá no muchas personas sabían por lo que tú estabas atravesando. Yo te lo agradezco como siempre, es un honor estar aquí, que estés aquí mi Fer. No, gracias a ti por siempre contemplarme en tus proyectos y que mi historia o mi opinión o lo que esté viviendo, ayude de alguna manera a quien lo escuche. Gracias por siempre tenerle fe a mis historias. Gracias, no, claro. Y claro que aquí en la descripción del episodio les dejaremos los datos de Fer, pueden contactarla, tiene libros, ha hecho dos libros concretos sobre duelo, pero tiene otros tantos donde habla también de sus experiencias de vida, de cómo va reconstruyéndose en este camino. Mil gracias mi Fer. Ay, gracias a ti. Gracias, gracias a ti. Y gracias a ti que nos escuchas, gracias por acompañarnos. Siempre sale el sol, si estás iniciando, te invitamos a confiar en esta parte donde te compartimos porque sabemos lo que es estar a oscuras, en medio de una crisis de vida, y en algún punto sale el sol. Gracias por acompañarnos, déjanos tus comentarios en redes sociales, si tienes preguntas para Fer, si quieres compartirnos algo de tu experiencia, con muchísimo gusto nosotras vamos a leer tus comentarios. Y te recuerdo, yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal, y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez, y narrado por mí, Georgina González. Recuerda seguirnos en redes sociales como duelo respetado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.